de Cristina Pérez Rossi Tu placer es lento y duro Viene de lejos Retumban las entrañas como las hordas sacudidas de un volcán dormido hace siglos bajo la tierra y sonámbulo todavía como las lentas evoluciones de una esfera en perpetuo e imperceptible movimiento ruge al despertar despide espuma arranca los animales de sus cuevas arrastra un lodo antiguo y sacude las raíces Tu placer lentamente asciende envuelto en el vau del magma primigenio y hay plumas de pájaro rotos en tu pelo y muge la garganta de un terrón extraído del fondo como una piedra Tu placer animal escaso